Voluntarios aún continúan con la remoción de escombros junto a brigadistas mexicanos y de otras partes del mundo. Puestos médicos han sido instalados para atender a todo aquel que lo requiera y la concentración de víveres en centros de acopio en distintos puntos de la ciudad tampoco se detiene. Integrantes de brigadas de protección civil también imparten cursos a quienes se unen a las labores de rescate. En apoyo a esta muestra de solidaridad, el sistema de transporte colectivo Metro de la ciudad anunció a través de su cuenta de Twitter que continuará la gratuidad del servicio en toda la red con el propósito de facilitar el traslado de los brigadistas. Asimismo anunció que se permitirá el ingreso con herramientas de rescate como picos, palas y mazos así como bicicletas. Con información de Susana Cerezo, Notimex.